Ya se va, la tarde se nos va, la calle va cediendo sus andenes a la gente que quiere escapar Tú y yo sabemos de un lugar que solo de los dos si lo encontramos después de haber estado equivocados nunca queda lejos, no importa donde estemos Vamos caminando de la mano, flaquita de ojos claros que el verano de otra igua y es el viento quien pelea contra tu vestido de flores Un paso a la vez y de la mano, flaquita de ojos claros y cansados se viene anocheciendo y nada importa más que tu vestido de flores Sabe bien la sal que hay en tu piel ¿Qué importa que nos miren mientras pasan? Mis labios ya están presos de tu espalda Si me ves y quieres lo que soy No habrá manera de ir a contratiempo En tu compás yo escribo lo que siento Nunca queda lejos, nunca queda lejos No importa donde estemos Vamos caminando de la mano, flaquita de ojos claros que el verano Yo traigo ahí es el viento quien pelea contra tu vestido de flores Un paso a la vez y de la mano, flaquita de ojos claros y cansados Se viene anocheciendo y nada importa más que tu vestido de flores Si nuestros pasos son más lentos, ya llegaremos al momento En el que no haya impedimentos más que tu vestido de flores Vamos caminando de la mano, flaquita de ojos claros Claro es que es verano Un paso a la vez y de la mano Se viene anocheciendo y nada importa más que tu vestido de flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!